¡Santo, Dios! Exacto. Ese muchacho tiene un tatuaje expuesto. Así es. Me pregunto si sabrá que está violando el código de vestimenta. Ah, hablando al respecto, ¿qué tal si te quitas la corbata? ¿Por qué? Mira, los demás, nadie trae puesta una corbata. Tal vez yo inicie una moda. No lo harás, por favor, confía en mí. Mira, te diré que si te la quitas este fin de semana, te llevaré a Radio Shack. Estás entrando a Territorio Lobo. ¿Todo en orden? Eso creo. Huele a amoníaco. Tal vez hicieron limpieza profunda recientemente. Eso me agrada. Y recuerda, si alguien te molesta, ¿tú qué vas a decir? Mi papá es entrenador de fútbol. ¿Y? Mi hermano es jugador de fútbol. Bien. Oye, mamá, mira, esa chica está embarazada. Felicidades. Y fui al de muchachos. Eso fue nauseabundo. Muy bien. Este es tu salón. ¿Quieres que yo entre contigo? No. Eso me habría servido en el baño. Ok, entonces... Que tengas un buen día. Vendré cuando salgas por la misma puerta por la que entramos. ¿Estás llorando o tienes alguna alergia? Es una alergia. ¿Debe ser el amoníaco? Probablemente. Ok, que la educación comience. Hola, muchachos. Me presento. Soy la maestra McElroy. Y además de ser su orientadora, también los veré en mi clase de literatura. Y algunos en la cancha de voleibol. Para darles algo de historia, he estado aquí en Medford desde hace 29 años. Les he dado clases a sus hermanos mayores y, tristemente, a algunos de sus padres. No hay mucho que no haya visto hasta el día de hoy. Seguramente ya notaron que tenemos a un estudiante. Quien, a pesar de su corta edad, es notablemente inteligente. Y espero que todos lo hagan sentir bienvenido. Sí, Sheldon. Con respecto al código de vestimenta, él tiene el cabello demasiado largo, ese tipo viste ropa deportiva fuera del área designada y la blusa de esa chica es translúcida. O sea que puedo ver su brasier. Bien. Gracias. Lo voy a tener en cuenta. Bien. Tenemos unos minutos antes de la primera clase. Quiero que llenen unos formularios. ¿Qué? En violación al código de aseo personal, página 48, artículo 5, sección B, usted tiene un poco de bigote.